Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 10 minutos del día martes 28 de noviembre del año 2023 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonelá, Jalisco, ubicado en Cali Dalmo número 21 y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad a lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisión para el Ayuntamiento de Tonelá, Jalisco. Le solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe cónm legal para la realización de la presencia de su comisión. Como indica la presidenta, la regidora de la señora García Vendéz. Presente. Regidor José Amado Rodríguez García. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor Manuel Nájero Martínez. Presente. Le informo, presidenta, que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. De conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonelá, Jalisco, se declara cónm legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. A incumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Uno, lista de asistencia, verificación y declaración de cónm legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Cuatro, revisión del título quinto, capítulos del uno al cuarto de la repuesta de reglamento del secretario del municipio. Cinco asuntos varios, seis, fecha de celebración de la cuarta comisión y clóusula de la misma. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, se aborde manifestarlo levantando la mano. El presidente le informo que el punto está aprobado por una unidad de los presentes. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros, regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior y les solicito a los que estén por la afirmativa lo manifiestan levantando la mano. El punto está aprobado por una unidad de los presentes. El cuarto punto del orden del día es la revisión del título quinto, capítulos del uno al cuarto de la propuesta de reglamento del secretario del municipio. ¿Si quieren más para que luego se la expone? Sí. Pues comentarles, regidores, por ahí les hicimos llegar la propuesta de lo que nos había comentado del regidor Pepe, respecto a que faltaba como la regulación de todo lo que era nunca. Él nos hacía como tres oferencias, una que era el tema de juegos mecánicos, lo revisamos y juegos mecánicos está contemplado en el capítulo quinto del reglamento del comercio, que viene siendo el artículo 113. Pero de las oferencias que nos daban en cuanto a periponeo y anuncios de rotulación de barbas y demás, estuvimos checando la reglamentación de aquí del municipio y pues efectivamente no hay ni incluso tampoco viene en el reglamento del comercio el tema de espectaculares, ningún tipo de anuncio en general. Entonces, por indicación de la reglamentación, promocimos que el título quinto del reglamento contenga toda la parte que tenga que ver con anuncios, no solamente lo de las barbas y periponeo, sino en general todo el tipo de anuncio. Lo hice, lo revisé en comparativa con la ley de ingresos del municipio y en el artículo 63 viene toda la parte de anuncios, que son estos. Sí vienen con costos algunos y los periponeos también, por ejemplo, cuánto te cuesta hacer como la parte de periponeo, como viene toda la ley de ingresos, que regularmente viene con mínimas y máximas, ¿no? Pero por ejemplo, la ley de ingresos es una ley que como sabemos es asentaria, es para cobrar, pero no te viene quién te hace el trámite, qué trámite debes tener para poderlo proponer qué dimensión, así sea, y esa parte es la que se va a reglamentar dentro de todo. Aquí, por ejemplo, en el de lo que se está proponiendo para el tema del polifoneo, viene incluso que vendría en el artículo 249, cuáles son los límites permisibles de los decibeles, porque también hay, que luego trae el número de acaso que hasta se cifran los ministros y demás, no está nada regulado, vienen los horarios en los que se tendría que hacer y demás, entonces quiere decir que estaría complementando lo que la ley ya está, porque estaba solamente la parte de cobro, pero no toda la parte de cuáles son los requisitos que debes de tener, cuáles serían las autoridades que vayan en los grandes ámenes y demás. Entonces, todo lo que se propone en este capítulo quinto sería precisamente reglamentar todo lo de anuncios y aparejado a que ya está previsto en la ley de impresión, es como darle nada más forma a lo que ya está previsto en la ley de impresión. El asesorio. Que de alguna manera, como lo menciona la asesora, la parte de cobros ya venía, pero siempre es necesario que tengamos inclusiva para que la persona que hace la solicitud de la licencia, pues sepa cuál es su tipo de anuncio y en qué se puede reglamentar para saber en qué se le está cobrando. Y sobre todo requisitos, porque el hecho de que te cogen, pues no quiere decir que estén incluidos en toda la reglamentación. Incluso en el tema de barras te pide que tienes que poner como, señalar que el acto debe de haber un padrón, o sea, toda esta parte viene reglamentada. La parte de los partidos políticos en cuanto al tema de barras dice que se va a reglamentar conforme a la ley electoral, pero también tiene que tener como, todos los que rotulan papas, tiene que haber un listado que tendrán que estar para saber quién lo pintó y llevar un control, porque de otra manera pintar quién se ha ido. Y es un poco más. Y como dato de la organización también. Entonces, pues básicamente esta sería la propuesta que ya les hicimos llegar. Falta otra parte conclusiva del tema de anuncios, que sería, yo creo que la próxima sesión como para cerrar ya el año con el tema del reglamento, junto con las sanciones que vendrían, qué recursos legales hay, para poder impugnar, impugnar y darle cumplimiento como al cierre del reglamento. Y eso lo veríamos en la próxima sesión que va a ser el día 11 de diciembre. Para cerrar ya mandarlo como reglamento integrado y para que lo pueda aprobar también la comisión de reglamentos y seguramente que ya el siguiente año esté vigente para la aplicación. La cuestión de perifoneo falta muchísimo. Hay una empresa de PAN que también anda todos los días y trae la misma voz que a todas partes. El delgadas. Y hay mucha gente, estamos en la ciudad, hay mucha gente que trabaja de noche y en la mañana llega a dormir y pasan estos tipos con su contaminación auditiva. Sí, es pesado. No, 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 vamos a fumar el niño chiquito, está así. Seis y media de la mañana hay gas, vamos a tomar. Pero es muy desgastante y es como que vives en guerra de nadie. En otros países no lo escuchas, no sabes de esto. Entonces es así que ahora en el mundial el tipo es que me se fue con una bocina. Fue la novedad porque pues allá no existe ese pochineo audiovisual. Auditivo. Incluso dentro del propio capítulo se dice que es una contaminación auditiva y demás. Entonces ya viene como toda la normatividad que se ha hecho. Hay algunos desiguales que no usan porque sí, de verdad, que se mete hasta el último rincón. Y yo creo que sería importante, por ejemplo, ya como lo menciona la asesora, que el tema a lo mejor técnico o teórico ya lo tendríamos como de respaldo legal, pero sí tratar de ver de estos meses que quedan de la administración, el generar alguna dinámica con los inspectores para que si ya tenemos esta parte de respaldo podamos ir haciéndolo un poco más... Vamos a seguir, amiga. Claro, pues vamos a seguir, pero al concluir esta administración. Ah, bueno, a veces sí. Pero sí, pues, o sea, que a final de cuentas pase de ser letra a ser algo que ya se pueda aplicar directamente con los inspectores. A lo mejor vamos a hacer un curso para explicarles a Padrón e Inspección y demás cómo va a ser esto y que ellos tengan claro. Porque también ellos lo tenían como en ley, por ejemplo, el Padrón de Recibo, pero hay que cumplir todos los requisitos para llegar a esto, pues, previo a... Entonces, sí, sí, sí. Yo abriendo también, pues, no sabían bien cómo lo cobran. O sea, es como... Y para no meterse en bronca mejor... No, pues, ahorita sabemos, yo creo que no ha estado oculto, que siempre se cobran las máximas, que es algo que desde hace mucho hemos estado exhibiendo. Pero, pues, mínimo ya le damos el fundamento legal a las personas para que sepan ellos si tienen chance y si le quieren rascar, pues, cómo apararse y que les cobren lo que es. Sí. Bueno. Continúe con el orden del día. Sí, el punto número 5 del orden del día es asuntos varios. ¿Algún asunto varios, compañeros? ¿En el orden? Sí. Regidor, le informo que no hay asuntos varios a tratar. Secretario Técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día. Como le indica, Presidenta, el punto número 6 del orden del día es fecha de celebración de la próxima sesión y no suena de la vista. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos a tratar, será por cumplir la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 28 de noviembre del 2023, encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado, se da por concluir la sesión de comisión. Muchas gracias a todos por su presencia. ¿Me regalas un momento, por favor? Gracias. 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 Gracias.